Hace poco más de tres meses, Nicaragua tenía la imagen de ser el país más seguro y pacífico de Centroamérica. Hoy completa 100 días sumido en una crisis que atemoriza a sus habitantes. La violencia no cesa en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que han muerto 295 personas desde que empezó la crisis, pero la Asociación Nicaragüense Proderechos Humanos asegura que han sido al menos 448. La represión y las amenazas del gobierno hacia quienes alzan su voz en contra del presidente Daniel Ortega son constantes. Lo que empezó como un reclamo a las fallidas reformas al Seguro Social planteadas por Ortega se convirtió en una exigencia de renuncia del mandatario, que ya lleva 11 años en el poder. La crisis provocó que cientos de medianas y pequeñas empresas cerraran sus puertas. Muchos nicaragüenses se han visto obligados a salir del país por temor a la violencia o en busca de un empleo que sustituya al que han perdido. Los sectores más afectados son el turístico y el hostelero, que según han reconocido diversos empresarios, han dejado de recibir clientes. El fin del conflicto no se prevé de cercano. La Iglesia Católica critica la falta de voluntad de diálogo por parte del gobierno, que no está dispuesto a renunciar ni a adelantar elecciones. Los andinistas piden la continuidad de Ortega y su esposa y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, mientras que los manifestantes exigen el abandono inmediato del presidente. A esto se le suma la crisis social que ha generado la violencia de las fuerzas combinadas gubernamentales. A ellas pertenecen policías, parapolicías, paramilitares y antimotines, que continúan matando a los que se manifiestan contra el gobierno. Pese a la gravedad de la situación, ninguna de las partes está dispuesta a ceder.